Hola, hola, bienvenidos a Toguro Fantasy, en primera persona bien estamos con un nuevo video señores Y mucha gente me ha estado preguntando si es posible conseguir a Nemesis completamente gratis Entonces hoy les voy a mostrar la manera en la cual podríamos estar consiguiendo a Nemesis Sin estar invirtiendo dinero y que sea completamente asegurado, listo No estarnos basando en la probabilidad que nos estaría dando el gachapón directamente de Toguro Fantasy Sino tener una manera completamente asegurada de que el personaje sea nuestro En esos 20 días que va a durar el banner promocional de Nemesis, vale Entonces les recomiendo que se queden hasta el final del video para no perderse absolutamente nada Pero de una vez si les voy advirtiendo que la manera o el paso para conseguirla completamente gratuita Si está bastante difícil, listo, tienen que invertir no una ni dos Sino bastantes horas directamente en el juego para estar consiguiendola Pero al final si la tendrían completamente asegurada, listo Entonces ya depende de ustedes de tomar la decisión si quieren estar invirtiendo bastantes horas en el juego Para estar consiguiendo a este nuevo personaje que va a ser el primero completamente exclusivo De la primera temporada de Toguro Fantasy, listo Entonces sin más vamos a comenzar señores Prácticamente estamos acá dentro del banner de Toguro Fantasy Acá podemos ver directamente a Nemesis, vale Entonces la manera en la cual podríamos estar consiguiendo a Nemesis completamente gratuita Acá actualmente hemos visto que podemos estar sacando los tiros Podemos estar completando 80 tiros Y tendríamos 50-50% de que nos tocará Nemesis Digamos que no está completamente asegurada La manera en la cual podríamos estar consiguiendo la completamente asegurada Lo podríamos hacer con estas fichas oro y ameante, listo Pero antes de que empiecen a decir que son bastante difíciles de conseguir Tranquilos que les vamos a la manera en la cual conseguirlas completamente gratuitas, listo Entonces esta oro y amante básicamente son fichas que nos dan al momento en que hacemos los tiros acá, listo Cada vez que hacemos un tiro en el banner promocional nos estarían dando una ficha de oro y amante ¿Para qué son estas fichas? Pues básicamente para canjear el personaje si en caso tal de que llegas a 80 tiradas y no te toque Acá como podemos ver nos sale esta arma Venus que básicamente es Nemesis Vale, prácticamente simplemente canjeando 120 fichas tendríamos a Nemesis completamente asegurado Digamos que esta es la manera completamente de asegurar a Nemesis Y que no nos esté afectando directamente el tema del gacha Porque como bien sabemos esto ya depende directamente de suerte Vale, pero actualmente Nemesis tiene un evento en el cual le aumentaron la probabilidad De que te estés saliendo en estas tiradas de manera promocional Entonces puede ser que incluso antes de llegar a 120 tiradas directamente te estés tocando Nemesis por pura suerte Vale, entonces ¿Cómo podemos estar consiguiendo esas 120 tiradas? Pues básicamente sería por núcleos rojos ¿Cómo podemos conseguir los núcleos rojos que tanto hemos estado hablando? Pues existen dos maneras de conseguir núcleos rojos Una es recargando que ya la hemos visto varias veces Y la otra sería completamente gratuita ¿Cómo sería la manera gratuita? Simplemente vamos a la tienda, acá tenemos a mi personaje Vamos acá a tienda Y acá podemos ver el tema de novedad Listo, le damos a esta pestaña de novedad Y acá como podemos ver tendríamos los núcleos rojos ¿Cómo los podemos estar canjeando? Sería por cristales oscuros Seguramente ustedes ya lo han visto porque prácticamente te lo regalan bastante en el juego 150 cristales oscuros sería un núcleo rojo Acá por ejemplo voy a canjear dos Y los canjeamos directamente Esta es la mejor manera de estar gastando tus cristales oscuros Siempre estarlos gastando por núcleos rojos Vale, prácticamente acá canjeamos por otro Entonces ya tendríamos dos tiradas Acá como podemos ver podemos estar consiguiendo núcleos rojos fácilmente Tenemos que llegar a 120 tiradas Para estar completando o asegurando anemis Listo, ese es como nuestro objetivo Ese es como nuestra meta ¿Qué nos falta? Más cristales oscuros Porque no tenemos prácticamente para estar recargando núcleos rojos Entonces tenemos que conseguir la mayor cantidad de cristales oscuros ¿Cómo podemos estar consiguiendo esto y asegurar las 120 tiradas? Pues ahí es donde se viene lo realmente difícil señores Simplemente acá en el fondo les voy a mostrar un cuadro que hizo el youtuber Kerry Acá prácticamente nos muestra la cantidad de cristales oscuros Que podríamos estar consiguiendo Simplemente por hacer las misiones que tendríamos en todo el mapa actualmente en el juego ¿Listo? Entonces como podemos ver ahí en el cuadro Nos estaría garantizando 140 núcleos rojos Completamente asegurados por completar las misiones ¿Cuáles son esas misiones? Pues simplemente acá dentro del juego Vamos acá, le damos a esta opción Y le damos a terminal ¿Listo? Acá en terminal tendríamos el terminal de misión Acá como podemos ver tendríamos 4 grupos Tenríamos que estar completando esos 4 grupos Para estar garantizando prácticamente todos esos cristales oscuros Entonces como podemos ver acá en logros Por cada logro que estamos completando Nos estarían dando cristales oscuros ¿Listo? Que como bien sabemos necesitamos demasiados Para estar sacando los 120 tiradas O los 120 núcleos para Nemesis Entonces simplemente tenemos que estar completando Prácticamente todas estas misiones Acá directamente cuando terminemos Pasamos al tema de exploración Y estar completando todo ese tema de exploraciones Y seguir con cada pestaña ¿Listo? Vamos de pestaña en pestaña Acá tenemos a jefes Acá por cada jefe que derrotamos Completamente diferente Nos estarían dando 30 cristales oscuros Y un núcleo dorado Entonces seguimos, seguimos completando Seguimos eliminando, seguimos Y así vamos juntando y juntando Más cristales oscuros Y vamos haciendo más tiradas En el banner de Nemesis Ya ustedes deciden si quieren hacer tiradas de 10 en 10 O van haciendo tiradas de 1 en 1 A ver si tienen suerte Pero recordemos muy importante Que a las 120 tiradas Tendríamos a Nemesis completamente asegurado Pero también tenemos una posibilidad De que antes de a 120 tiradas Simplemente por pura suerte Porque como bien sabemos Hay un evento que nos aumenta La posibilidad de que Nemesis nos toque Pues puede ser que no exactamente Llegues hasta a 120 tiradas Ya cansado, ya agotado Sino que antes de esa 120 Ya tengas a Nemesis completamente En tu equipo Por pura suerte Porque simplemente la posibilidad Actualmente está bastante alta Pero también algo muy importante Y para que nos asusten tanto Con este tema de las misiones Recordemos que acá tenemos 140 núcleos rojos asegurados Pero también puede ser Por el tema de eventos Según se ha estado filtrando Más adelante vamos a tener eventos En los cuales nos estarían regalando Núcleos rojos ¿Vale? Puede ser que no sean los próximos días Entonces es muy importante Puede estar obteniendo 20, 30, 40 núcleos rojos Completamente gratuitos Entonces eso iría como aparte De las misiones de la historia Y adicional a eso También tendríamos muy importante El tema del clan Simplemente le damos acá Equipo Y acá podemos ver Que también podríamos estar recibiendo Cristales oscuros ¿Listo? 50 cristales oscuros Completamente asegurados Por el tema del clan Ya tiene que ser tu clan muy activo Para que está rellenando Toda esta barra Y puede estar reclamando Estos cristales oscuros Y aparte de eso Si le damos acá a diario Cada semana Acá simplemente puede estar Reclamando esta cajita Podría estar obteniendo Otros 150 cristales oscuros Todo esto es aparte Del tema de misiones Entonces puede estar Consiguiendo más cristales oscuros Aparte sin tener que estar Directamente progresando O explorando Todo el mapa De Toro Fantasy Simplemente haciendo Estas misiones del clan Y también reclamando Las recompensas Que te estarían dando En eventos Que estarían saliendo Posteriormente ¿Vale? Entonces no se preocupen Digamos que no se salen tanto Puede estar consiguiendo 120 Pero directamente Usted ya sabe la manera En la cual Podría estar completando Y consiguiendo Completamente asegurado A Nemesis De una forma Completamente gratuita Y estar gastando Un solo peso Listo Completamente asegurado Pero como les dije Al inicio de este video Se implica un nivel Bastante alto Dedicación en el juego Y estar completando Misión por misión Y también Estarte uniendo A un clan activo Pueden estarse uniendo A mi clan Que pues acá Tiene el nombre Directamente Primer leyenda O se pueden unir A cualquier otro Pero que sea activo Para estar asegurando El tema De los cristales oscuros Y también estar recibiendo Todos los eventos Bueno acá El clan Completó La siguiente recompensa Y como les decía Estar asegurando Prácticamente Todas las recompensas Y todos los cristales oscuros Que tú puedas Obtener Para estar sacando Nuevas tiradas Nuevos núcleos rojos Para que te pueda estar Tocando Nemesis ¿Vale? Entonces acá tengo Tres núcleos rojos Que pues prácticamente Me los saqué En una hora Dos horas Simplemente completando Misiones Y pues yo voy a seguir Reclamando más misiones Haciendo todas las misiones Que tenga directamente En el mapa Reclamando todo el evento Reclamando los cristales oscuros Del clan Para seguir juntando Más tiradas Para sacarme a Nemesis Completamente gratis Y también algo muy importante Recordemos que tenemos 15 días Para estar reclamando A Nemesis señores Y después de esos 15 días Estará llegando Otro personaje Completamente promocional Y Nemesis Es muy probable De que no vuelva a aparecer Entonces quedaría Como un personaje Completamente exclusivo En el juego Entonces si la recomiendo Ya depende de ustedes Si quieran recargar Pues recarguen Y saquen a Nemesis Lo antes posible O si no directamente Empezar a hacer Todas las misiones Que les explique en el video Para estar garantizando A Nemesis Y que no se queden Sin ella Listo Y pues aunque les guste O no les guste Va a ser como el personaje Más exclusivo Que va a tener Toduro Fantasy Por todo el tiempo Listo Porque es directamente El primero Que estuvo saliendo Entonces ese ha sido El video para conseguir A Nemesis Completamente gratuito Después les haya gustado Y sobre todo Les haya servido Les saben que les gustó Pueden darme un grosso like Acá o se puede suscribir Al canal Para recibir todos los videos Que hoy estoy subiendo De realmente Pueden activar la campanita Para no perderse ningún video Pueden compartir este video Con sus amigos Porque seguro que les va a gustar Esa emoción bastante Con Nemesis Y la manera en la cual Pueden estar consiguiendolo Completamente gratuito Simplemente siguiendo Los pasos que les indique En este video Yo soy el fin de persona Y nombre al siguiente video Y chao chao